Mario, el Mariano Miren, me soy un gordo con bigote No es ni necesario que te diga de qué Mario estoy hablando Todos saben a qué gordo italiano me refiero La mayoría de nosotros recordamos haber jugado un videojuego de él en las consolas de nuestra infancia O en lugares más... extraños de internet Yo no juzgo Sin embargo, si hay algo que siempre ha quedado claro Es que Mario siempre ha sido inocente, tranquilo para toda la familia Mostrándoles un mundo alegre y divertido para que la familia pueda divertirse Es ahí cuando los nacos de los youtubers, o sea, yo Buscan darle un trasfondo aterrador y siniestro para poder comer Por favor, cómprame cajas en Instagram Oye, mexican, me gustaría apoyarte, pero no tengo dinero para mis gastos menores No puedo pagar Spotify, ni Netflix, ni siquiera las monedas de mis videojuegos favoritos No te preocupes, perrito con el pito de fuera Porque ya está aquí, Honeygain Honeygain es una aplicación en la que puedes generar ingresos de forma completamente pasiva Así es, sin hacer absolutamente nada Solo con que la tengas descargada, vas a conseguir dinero para tus suscripciones mensuales Netflix, Spotify, e incluso para las monedas de tus videojuegos favoritos Oye, mexican, pero... ¿Cómo es esto posible? Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? LOL, o sea, OMG, en plan... ¡Holy shit! Honeygain te da dinero debido a que en segundo plano comienza a recolectar información No te preocupes, no va a recolectar ninguna información personal Simplemente utilizar esta información para comparar precios de manera virtual Es decir, una empresa quiere vender una paleta a un dólar Entonces, Honeygain recopila información para saber cuánto cocos valdría esa paleta en tu región Según la situación económica Y luego se la regresa a la empresa Honeygain recibe dinero Y tú recibes una parte de ese dinero Tampoco creas que te vas a hacer multimillonario Pero vas a obtener ingresos pasivos para pagar tus suscripciones E incluso algún antojito que tengas Todo esto sin ningún problema O para comprar tu membresía También puedes comprar tu membresía nivel musa con Honeygain Tengo... Y ya para que te animes, mi amor Utiliza el código MEXICAN al ingresar a Honeygain O descárgalo desde el enlace de la descripción Para conseguir 5 dólares de regalo Para que no comiences en cero Mejor comienza con 5 dolaritos ¿A poco no? Descarga Honeygain ya mismo Utiliza el código que se encuentra en la primera línea de la descripción O en el comentario fijado Y obtén 5 dólares de regalo ¡Precioso! Y muchas gracias a Honeygain Por patrocinar este video Ahora sí Ya fue mucha guaguara Pero es que esta vez no vengo a rellenar a lo wey para decir que el Mario siempre fue un dictador o comunista O algo así Ya que el otro día encontré algo increíblemente oscuro Retorcido Y hasta asqueroso Teniendo en cuenta no únicamente que viene del mundo de Mario Sino también que se trata de un producto oficial Por lo que en algún momento Todo lo que les voy a decir Fue canon Oye Mexicán Pero Ya todo el mundo sabe sobre esa guía donde sale Luigi aprendiendo sobre el ol... O sobre que Mario es judío ¿De qué estás hablando? ¿Que no ibas a hablar de eso? ¿Acaso hay algo aún más oscuro de las acciones que los seres humanos puedan causar contra sus hermanos? A veces me preocupas mucho La Super Nintendo o Super Famicom en Japón Porque digo no hay ningún japonés viendo esto como para qué Es la segunda consola de Nintendo Que vieron hacer títulos tales como Super Mario World Super Metroid Y otros que inician en Super Pero específicamente en Japón contaba con un periférico especial Conocido como la Satellaview Que le permitía transmitir juegos directamente a la consola Los cuales se guardarán hasta la próxima vez que decidieras iniciar el programa Donde sería reemplazado por la versión más nueva Debido a esto existen muchos misterios rodeando estos títulos Ya que es increíblemente difícil que alguien de ellos haya decidido No solo guardar estos programas Sino también subirlos Y documentarlos Pero entre todas las cosas raras como Un juego de Zelda y uno de F0 que jamás llegaron por acá Hay uno conocido como Shittamachi Ninjo Gekiko Gek, Gek, Gekijo Esa madre la estás leyendo en la pantalla O también conocido como El Teatro de Lili Frankie Una especie de revista humorística electrónica Creada por el comediante Lili Frankie Así es Unos memes bien densotes Hechos oficialmente por Nintendo Digo esto ya que los chistes e historias contadas dentro de esta Eran de un carácter bastante adulto Incluyendo personajes de Nintendo Siendo parte de cosas como Y Y Oh claro ¿Cómo podemos olvidarnos de Creo que tendría que censurar esto para que YouTube no desmonetice el video? ¿Verdad? Creo que lo que Mexican está intentando decir Es que podíamos ver a personajes de Nintendo Fumando Chupando plátanos Y haciendo la murición Oh 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 Perrito con el pito de fuera Si lo dices así nos van a embargar la casa Y la única posibilidad Es que el que esté viendo esto Deje sus supergracias Ya déjalo Ya déjalo Pero si Es exactamente a lo que me refiero Actualmente Este podría ser considerado como Lost Media Debido a que no tenemos el ROM como tal Sin embargo Tenemos los 6 capítulos grabados En la peor calidad posible Por lo que podemos decir Que es un terror analógico Oh my god Oh que miedo Oh Jesus Así que no te vas a ir del video ¿Verdad? Tu es terror analógico Hashtag ARG Hashtag para ti Todos los capítulos están contados Usando peluches Para decirnos la historia Lo cual lo hace más extraño Tomando en cuenta Lo que les hacen hacer Y decir Casi pareciendo A esos videos de YouTube En donde los ponen a sufrir Creo que hay una lista de producción Donde m*** a Yoshi De múltiples veces Pero muchos años antes De que esto fuera Un género de entretenimiento Que hablando de eso ¿Saben cuánto gana la gente con eso? Hay tipos que se han comprado Ferraris usando eso Yo solo digo Que los mexiluches O sea Compren mexiluches Si encuentran mi canal secundario Hey Suscríbanse Compren cajas Necesito plata Por favor No van a monetizar esto Primera transmisión 29 de agosto De 1995 Esta serie Comienza en un bosque oscuro Donde vemos a Mario y Toad Caminando por un bosque Oscuro Para que no lo sepa Ok No se si esta parte Lo va a dejar Carlos Que espero que si Tebenauta hizo el guion Ok Entonces O sea Porque el repite esas veces What the fuck Donde Mario le ordena que as***e a alguien con un cuchillo de mantequilla Esto ya es un inicio bastante fuerte para un juego de Mario Quiero decir, ¿recuerdan la última vez que en su serie favorita al inicio de un episodio cometieran un hom***o? Lo curioso es lo creepy que comienza el video Mostrando de formas bastante tétricas a la muchacha joven que sería su víctima Pixelando y censurando su rostro Total que el horrendo plan falla y se revela que la víctima todo este tiempo resultó ser Bowser Quien le reporta el crimen a la policía, los cuales quieren encontrar a los culpables Esta sería la primera saga de la revista que continuará por dos números más Donde la revista no haría más que volverse aún más extraña De alguna forma, ahora Mario y Toad se encuentran en prisión por alrededor de 20 años No dejándonos en claro si es por el anterior intento de un m****o Bowser O por algo sin relación, no sé, vender Falluca O bueno, no lo dice en la wiki de Mario de donde ando sacando la información Así que podría decir algo como Tu papá le va al Pachuca, what the f... Y yo acá estaría diciendo que es la cosa más perturbadora del mundo Pero pues no, déjalo a la imaginación Se robó un exiluche, no lo pagó Toad, Toad, Toad ¿Cómo se dice? Toad, pues tu pe... Toad se pone a llorar porque para cuando salgan del anexo para 2015 Tendrían 35 años Así como mi tío Joaquín que agarraron por desvalijar una moto en el dominos Así que... Y esto no es una exageración Es directamente lo que sucede en la historia Mario le dice que dejen de andar chingando Así... Y se saca... Así que se saca una cuchara del culo Que huele horrendo Y empiezan a acabar para salir de ahí No, en serio, esto es lo que pasa Tercera transmisión 17 de noviembre de 1995 A estas alturas, estas pantallas Solo las utilizo para que se vean mamalonas Están bien cortas las transmisiones Pero... ¿Acaso no se la rifó el editor? Carlos edita esto ¿Por qué sigues escribiendo todo lo que digo? Carlos, podrías haber parado hace rato Carlos, deja de escribir Carlos, por favor Este es el preciso momento en el que toda la serie Se va al demonio Debido a que el suelo de su celda era de concreto Y no podían cavar un agujero solamente con sus manos O con la cuchara rectal Es entonces cuando Mario decide sacar un taladro de su escroto Creo que no lo estamos asimilando bien A ver, lo voy a repetir de vuelta para que todos lo asimilemos Es entonces cuando Mario decide sacar un taladro de su escroto Ok, todavía no lo entienden Ok, Carlos Pon por favor las palabras que vaya diciendo en grande así en la pantalla Por favor Es entonces cuando Mario decide sacar un taladro De su escroto Todavía no me están entendiendo Se los tengo que decir en idioma F Está bien Que todavía no me entienden Está bien Se los diré en idioma Pendejo No compré un makesiluche Listo Les daré un par de segundos para que ustedes procesen lo que acabamos de decir Mario sacó un taladro de su escroto Esto es canon O sea, esto fue canon Esto Mario lo sacó Esto fue oficial Con esto Él rompe el suelo de la cárcel Para comenzar a cavar Comentando que solamente se detendrá Hasta que salgan del otro lado Y sin esperarlo Logran cavar hasta llegar a En donde Toad Tiene una crisis Porque al parecer No sabe nada del país Mientras que a Mario Realmente no le importa Y hablando de Toad Antes de acabar en la tierra De la sopa de macaco Donde todos se ríen así De Es raro ver a estos personajes Realmente en una situación tan desagradable Imagínate un niño japonés Prendiendo su Super Nintendo Solo para ver a tus personajes favoritos Sufriendo Es de esas cosas Que escribirían en una creepypasta Pero sí sucedió Y que sea Lost Media Solo lo hace sentir aún más Como algo salido de un post culero del 2010 Digo, no es como la cosa más aterradora Así que te haga decir No mames Dejé los frijoles en la olla Solo es Incómodo Y quiero que recuerden esto Porque este fue el último capítulo Que tiene más o menos sentido En todo eso Quiero decir Sigue una cronología Encierran a Mario Se saca una cuchara del culo Se saca un taladro del pito Tiene una cronología O sea, sigue una historia Pero a partir de aquí Todo Se va al demonio Cuarta transmisión 20 de febrero De 1996 Seis 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 Esto no es seco Seis Después del arco de prisión De este increíble anime Nuestros dos protagonistas Deciden ver Quien será el primero En montarse en Windows 95 Porque los muy nacos No tienen agua en su colonia Mucho menos Han visto una compu antes Por lo que creo Que se trata de un vehículo Y es entonces Cuando aparece Bill Gates Fundador de Microsoft Y nos dice Por supuesto Yo soy la persona más rica en el mundo Bill Gates Por lo que proceden a pedirle dinero E insultarlo Puesto que él tampoco sabía Que era el Windows 95 Si, este es un capítulo de relleno Creo que lo único interesante Es el como ahora Bill Gates y la cerveza Son canon en el mundo De Mario Nada mal Quinta transmisión 27 de febrero De 1800 No es cierto No, se desconoce su fecha Quinta transmisión Fecha desconocida Esta historia Comienza con una narración En una de las zonas bajas De una ciudad encantadora Mario se encontraba Trabajando como fontanero Un día La empleada de otro taller Nos da la noticia De que se ha convertido En la esposa de Mario Debido a la conmoción De la gente del pueblo Mario se esconde De la gente del pueblo La historia de por si Empieza de una forma extraña Con Mario desaparecido Por lo que Toad y Peach Se encuentran en su casa Conversando Solo para que Toad Convenciera a Peach De ¿Cómo puedo decir esto? Le chupara la marmota Le La mira a la r*** Que chupara P*** Pues P*** P*** Sex B*** Le chupó el b*** No sé en qué país Le dicen b*** Pero b*** Así que sí Agregado a todo Lo que hemos visto Ahora sabemos Que también practican El c*** Con fines recreativos En el reino champiñón Con razón Tienen esas cabezas Pero antes de que pueda usar Su champiñón Mario entra Y No les miento Hace s*** A Toad P*** Intenta defenderse Diciéndole que lo extrañó Y que su corazón Solo pensaba en él Y Mario también la m*** Convirtiéndolo en un Oh mi s*** Doble No tiene nada de pica la palabra Pero sonaba linda así con eco Mario decide sacar un cigarro Para relajarse Menos mal No se lo sacó del p*** Revelándonos que consiguió Una nueva Quien resulta ser Nada más Y nada menos Que Bowser Lo que enoja a los fantasmas De Peach y Toad Y solo termina Eso es todo A estas alturas Parece que el tipo Simplemente estaba agregando Cosas para ver Que tan lejos podía llegar O a Nintendo No le importaba Tanto este accesorio Durante este viaje Hemos visto intentos De ases*** Ases*** Exitosos Infidelidades Felaciones Como dirán en mi universidad Windows Escrotos mágicos Y Bill Gates Esto debería ser suficiente Para que vean Por qué no entiendo Cómo esto alguna vez Estuvo en una consola De Nintendo Pero no se preocupen Para el último capítulo Les prometo que esta serie No nos decepcionará Sexta Transmisión Ya ni siquiera me importa Ahí está la fecha En la pantalla Lelo Comenzamos esta transmisión Con Mario Dándole un anuncio A un Toad revivido Resulta que él Es de hecho Un alien proveniente De Shinjuku Body Crouch Heavenly Star O sea Proveniente de una zona roja Si no saben Que es una zona roja Pregúntenle A sus padres No me hago responsable De cómo los miren Después de eso Y si ya sabes Que es una zona roja Ey Llámame Llámame Ahora quiere volver A su planeta Agradeciendo a todos Por las aventuras Que tuvieron Luigi Hace su única aparición En toda la serie Para cobrarle Dinero a su hermano Dándose cuenta De que preferiría Quedarse allí Explotando laboralmente A Toad Pagándole Tres yenes al día Ahora Este es el final De la historia De Mario Por alguna razón Los últimos minutos Del programa Nos muestran A un hombre Mal dibujado Que parece ser El autor De esta payasada Donde comienza Controlando a Mario Solo para después Ir al infierno Y cobrarse a una langosta Que envidia Si esto suena Repentino Les juro que es así En esto Termina Shittamashi Ninjo Jeikiko Puede que hay un miembro En la audiencia Que sepa japonés Y entienda mejor Estas historias Que yo Y a él Solo le quiero decir Que no mames Bañate Que asco Pichotaku Espantas a las licenciadas En podología Precisamente Por eso es complicado Hablar de este tema No tenemos el ROM Y hay muy poca Documentación del tema Incluso alguien Podría haberse inventado Esto Y yo estaría aquí Haciéndole video Como pendejo ¿Quién diría Que en un periférico Abandonado Lleno de juegos perdidos Se escondería Uno de los rincones Más oscuros Y retorcidos Del mundo De Mario Pero es más interesante Pensarlo Tomando en cuenta Como es Nintendo ahora Por lo que Aunque no sea graciosa O linda O incluso que valga la pena Hacerle un video tan largo Es importante Que más gente conozca Del por qué La neta está bien cagada Para qué mentirles Y en una franquicia Que cada vez es más limpia Y toma menos retos Es interesante Volver a sus inicios Para descubrir lo raro Que fue Nintendo Alguna vez Ok el TVNoto Aquí me dijo Que hiciera un chiste Con la miniatura Pero es un Mario fumando porro No sé Si llegaste a esta parte del video Comenta Mario fumando porro Mario fumando porro Así Mario fumando porro Yo no sé No sé I�로 No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal!